Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, hizo una valoración de la situación de los derechos humanos en el país y afirma que cada día va en deterioro. Desafortunadamente el respeto a los derechos humanos en nuestro país está en un crecente deterioro. Estamos hablando que el respeto a libertades elementales como la libertad de movilización, la libertad de expresarse, la libertad de sentir. En general, pues libertades básicas contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos son vulnerables y esto es una constante por parte de las autoridades. Aquí un ciudadano no puede tomar una bandera y salir a la calle y decir patria libre o cuestionar a las autoridades y criticar porque automáticamente es tomado como un elemento subversivo y reprimido por las autoridades. Esa es la realidad del día a día de nuestro país. Todos recordamos aquí el 18 de abril cuando unos señores de la tercera edad justamente estaban protestando y derecho al cual debió haber sido protegido por la autoridad y fueron agredidos por grupos afines al gobierno y eso quedó impune y es lo que molestó a los estudiantes y a la población en general. Pues recordamos aquel levantamiento del 19 de abril. Nosotros hemos andado dando acompañamiento a los ciudadanos a cada una de las actividades que han realizado y hemos podido ver in situ la acción criminal por parte de las autoridades. Cuevas informó que desde el inicio de la crisis hasta la actualidad han recepcionado alrededor de 8.000 denuncias y la mayoría son abusos cometidos por las autoridades policiales. Estos dos años nosotros llevamos ya casi 8.000 denuncias. El 75% de denuncias son en contra de la Policía Nacional. Pues esto nosotros anualmente antes recibíamos un promedio de 1.200 denuncias y te estoy hablando que en dos años hemos recibido cerca de 8.000 entonces podemos sacar una relación aritmética sobre la desproporción de la vulneración de derechos humanos en nuestro país y cómo los ciudadanos son día a día atropellados en el uso de su derecho constitucional y humano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.